Cantando, vivo cantando, vivo soñando, sigo soñando por el mundo entero Repartiendo mi sabor, compartiendo mi ilusión, mis sueños, mis penas, mis glorias, todo yo lo entrego Sonero soy, cantando voy, llevo alegría, no quiero tristezas en mi camino Canto para el bailador, canto al sonero mayor, canto a la gente que lucha y trabaja, canto al amigo Cantando mi olvido de todos, no se hace engaño, sufrido, vivido, no le hago daño, al contrario, mi canto siempre es sincero Sonero dice la gente que soy cantante de siete cueros, llevo la sangre del fregonero, le canto al pueblo Cantando, cantando, emoción desbordeado, para los que estén bailando Soy cantante, soy cantero Cantando, Enrique Barrios cantando, y a sus amigos invitando Cantando, oh oh pa, Enrique Blanchet, también gozando Cantando, de Venezuela el sonero del amor, también los va acompañando Cantando, eso, el pollo ombrito, aunque no lo crea, también le está infronizando Cantando, yo canto aquí, yo canto allá, esa es mi felicidad Cantando, yo nací en esta ribera del arauta vibrador y llevo mi sabor Soy el joven Juan José, voy fregonando Yoel Uriola, Uriola El romero está escuchando y Sergio Pérez le está cantando Cantando, cantando y regalándose un pedazo de mi corazón Cantando, y le dedico mi canto a mis amigos soneros Cantando, canta Rolando Tafadilla y aquí me vengo sumando Cantando, y en esta fiesta de soneros que ahora le vienes al seando Y es que ha llegado la hora, dímelo tú, Jackson Cobas Cantando, cantándole a Venezuela, Maru se está presentando Cantando, y mi Manuel cantando al bailador, al soñador Juega caballo, caballo En los tambores, Robert Quintero, señores Y Martín Valero, Luisito Quintero Cantando, cantando al mundo entero Amor, para que sepan que es que hay salseros Cantando al mundo entero Ya te lo dije, de Venezuela un sonero Cantando al mundo entero Calseros, pido hombre y pido a todo el pueblo Cantando al mundo entero Mi canto lo llevo dentro con muchas de esas soneros Cantando al mundo entero Y a ti te gusta la rumba Canta Luisito Olivero Calseros, pido hombre y pido a todo el pueblo Calseros, pido hombre y pido a todo el pueblo Calseros, pido hombre y pido a todo el pueblo Gracias por ver el video